Su amor me dio la paz, el viento para continuar, cuando en mi vida el enemigo atacaba sin piedad. Caí en un pozo yo de desesperación, está hundido y me sacaste con tu mano y resclaraste que soy un vencedor, más que vencedor. No habrá nada que me aleje de aquel amor que me protege, soy un vencedor, soy más que vencedor. No habrá nada que me aleje de aquel amor que me protege. Ahora vivo yo, un paso firme en tu camino, de triunfo en triunfo es tu promesa, de mí depende el vivirlo. Pero no dejaré que el enemigo se aproveche, no daré un paso atrás, pues solo tú prometes que soy un vencedor. Soy más que vencedor. No habrá nada que me aleje de aquel amor que me protege, Soy un vencedor, más que vencedor. No habrá tribulación y nada que borra el gozo de mi alma. Soy un vencedor, soy más que vencedor. Solo en ti, Jesús, soy más que vencedor. Solo en ti, Jesús, solo en ti, Jesús, soy más que vencedor. Amén.